Música Bueno, sin duda comenzamos en Honduras que ha pues mantenido la agenda informativa bastante complicada en estos últimos días porque casi dos semanas y aún Honduras no tiene un ganador de las elecciones presidenciales que se realizaron el pasado domingo 26 de noviembre. Un proceso que ha estado marcado por las denuncias de fraude por parte de la oposición y de irregularidades que han sido señaladas por los organismos internacionales que fueron observadores del proceso. A petición de estos mismos organismos internacionales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, anunció que se recontarán 4.753 mesas receptoras que no se transmitieron esa noche de la elección. Entre tanto, la oposición, sin embargo, asegura que esto no es suficiente y pide un reconteo total de las más de 18.000 actas que se usaron durante los comicios del 26 de noviembre. Sin embargo, Matamoros ha dicho que hasta el momento solo se realizará este último escrutinio especial, pues con el más del 100% de las mesas electorales procesadas en la fórmula presidencial, el candidato a la reelección, el presidente Juan Orlando Hernández, quien por ley todavía no puede ser declarado presidente electo, ganó o habría ganado las elecciones con el 42,98% de los votos. Mientras que el candidato opositor de la alianza opositora, Salvador Nasralla, obtendría el 41,38%. Habrá que esperar que termine este segundo escrutinio especial para saber cómo quedan estos resultados electorales. Entre tanto, el país ha estado desde el pasado viernes, ya tiene casi una semana, en un estado de sitio que se ha ido flexibilizando a lo largo de los días. El horario de este toque de queda ahora fue modificado y de los seis departamentos que aún tienen esta medida, solo se le aplicará desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana.